Cuando me voy a, como te agradecería Que no hubieras en mi tumba, dos botellas de mezclar Porque se quiere morir, vener a la cruda Sabes bien que es culpa tú, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al tanto siento, quien me abraza sin la vida Pues si fuera cosa cierta, te voy, te amo y no es verdad Cuando te muevo, de mis ojos pensamientos Empieza mi sufrimiento, el que te busco y no es nada De mis ojos, empieza a donar el canto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Música Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al tanto siento, quien me abraza sin la piedra Pues si fuera cosa cierta, te voy, te amo y no es verdad Cuando te muevo, de mis ojos pensamientos Empieza mi sufrimiento, el que te busco y no es nada De mis ojos, empieza a brotar el canto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo Eres chinita y bonita, así como eres señor Pareces a la bolita, correcta en el mes de enero Música Si no vivo de vida, ahora vivo en una loma Quisiera hacerle hablar, y que tú fueras para romper Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver un amor que tengo Ay amor Ay amor Y el solio preciado, mi cara Y los 6 de la banda, mi amigo Te espero cuando el plazo y la ropa aparente Ahora por ella me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay que esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar Y puro que sí compadre Y puro que sí compadre Y puro Sinaloa pariente Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar ¡No se vayan a equivocar! ¡Que se escucha este grito, cuchis! ¡No se oye hombre! ¡No nos traigo! ¡Cita Copa L! Pero oiga amigo, ¿por qué tan tan triste? Pues como no, si me sobra razón Soy un joven que amaba en un tiempo Ahora es tu idea de otro corazón ¡Y que se escuche ese grito! ¡Suscríbete al canal! Como a las ondes de la deja lupita Debe pasar en un buque de vapor Que no quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación ¡Ay, ay, agua! ¡Más abajito el lobo! ¡Muy bien! Como la sol se te marca el lumbar Se me va a luchar en un buque de vapor Que no quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación ¡Muy bien! Se lo llamamos el chubasco de los temas de... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya que hay que piciar, pues hay que piciar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya me tomé los cartones ¡Muy bien! 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 Los vendedores, si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores. El que se hace sencillo el hombre, eso no le quita nada. Los vendedores, si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores. Esto no le quita nada, al contrario sus canciones hacen que mucho más valga. Voy a hablar de uno de ellos, donde yo de fin estampa. El amante es lo bueno, le gusta la vida recia, su familia es lo primero, daría la vida por ella. Por las buenas caballeros, si lo provocan pelea. A Vendario su querido, le dicen el chiquirín, por su gente muy querida, pocos compas hay así. Es amigo del amigo, esto ni que discute. Y lo respetan, respetan, y la naturaleza atora, y su gente se acelera, cuando se llega la hora. Por eso es de Fuliacán, por eso es de Sinaloa. Fuliacán, por eso es de Fuliacán, por eso es de Fuliacán, por eso es de Fuliacán. Fuliacán, por eso es de Fuliacán, por eso es de Fuliacán, por eso es de Fuliacán. Fuliacán, por eso es de Fuliacán, por eso es de Fuliacán, por eso es de Fuliacán. Muchachos Muchachos A tener unos palazos del chicho que viene el limón de los peras el viejo ¡Ahí te va viejo! A toda la raza de la Noria, California le hemos saludo La raza del aval, la raza de la fuerza de los limones De Coyotitán, dice el Tande Salud para la vallita La vallita no visita de Coyotitán, pero emigrada por aquel el Infonavit Cabalines Salud para toda la gente que está por ahí Gente que viene de las Juárez, gente que viene ¿De dónde hay raza? ¿De dónde? Sacan a cabrón Salud pues Márquenle muchachos, pa' que no se me duerma la gente Y dice... ¡Sumo de gol! Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Y solo la cama en que duermo Se compadece de mí Tú eres como la Bucanas y el eslo verde por fuera Quisiera ser de dieciocho Bien chaparrita y morena Bien chaparrita y morena Estás sentada Los que se pueden... Vamos a bailar, ok Están allá atrás Son los que siempre están bien contentos La raza allá atrás ¡Saludos! Allá a la derecha Saludos pa' todos a mi compañero Se llama la Senada un lado de la rica ¡Muy apreciado! ¡Y los ex de la banda Primo! ¡Suscríbete! ¡Muy apreciado! ¡Muy apreciado! Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela, pobre de mí Uno más atrás, Sinaloa, oiga Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Si hubiera el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme ya mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Y quiere saber quién soy El tercero acupido Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre No es que no favorecido ¡Arriba las cigarras, papá! ¡Vamos! Tengo madres y madres Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se acomparece de mí Eres como la sandía Viene lo verde por fuera Y quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera ¡Ay, ay, ay, agua! Tengo un par de caballos Para la revolución Uno se llama mi compa coyote Y otro se llama el correo Ya por esta me despido Orilla de un campo verde Aquí se acaba cantando ¡Pierta de el muchacho alegre! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Vengo a aceptar los recuerdos de mis canciones Para que sepas que tengo linda morita De mis amores Mira que borracho Vengo de los parrales No vas a decirte Vengo linda morita Porque no sale No vas a aceptar los recuerdos de mis canciones ¡Muchas gracias! Vengo a aceptar los recuerdos de mis canciones se está llegando no vas a decirte ven bolita bolita dime hasta cuando si tu amor para mi ya no es que mi Dios te bendiga y que te vaya bien porque a fuerzas no puedo tomar tu amor y aunque te quiero tanto será mejor que mi Dios te ilumine como en camino y que tengas la dicha de otro cariño porque a fuerzas no puedo lograr tu amor y aunque te quiero tanto será mejor que mi Dios te ilumine te ilumine tu buen camino que tengas que tengas de otro cariño porque a fuerzas no puedo lograr tu amor y aunque te te ilumine quiero tanto será mejor que mi Dios que mi Dios te ilumine es un frío es un frío de esa hoja y la palma alma de mi alma que linda eres tú que las rigas te me hacen las horas de ver tu piel pobre de mi la dueña de mi amor porque eres un ángel bajado del cielo que le das consuelo mi pobre corazón al gole del alba la liebre en mi tierra que lindo es el coro que linda es la tierra que dicha tan grande es el hombre que espera a mi compañera la dueña de su amor que larga se me hacen las horas de ver joven de mi la dueña de mi amor porque eres un ángel bajado del cielo que le das consuelo a mi pobre corazón que larga se me hacen las horas de ver joven de mi la dueña de mi amor porque eres un ángel bajado del cielo que le das consuelo a mi pobre corazón la dueña de mi amor se me hacen con calma sus ojos se despisten de una cara azul que le das sonrío de esa otra palma alma de mi alma que linda eres tú la dueña la dueña El chico vino abandonado desde que muy triste se quedó sin tu querer El canal donde el amor nos dimos está tan sólido desde que ya no te ves De la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por novedad que se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y su recuerdo me persigue donde voy Sufra el mirar y se los mató el mejor cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese 30 cartas se van que te mando y en ellas no tengo aún la contestación Será porque no las has traído porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrá y su recuerdo me persigue donde voy Sufra el mirar y se los mató el mejor cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Música Que por eso te soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que una luna que al alcance, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos comparecían Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé, te soñé Te confieso que llores cuando me desperté Y tu olor tenía todavía entre mis manos Que de la luna que al alcance, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos comparecían Y que volaban corazones Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos comparecían Y que mis ojos comparecían Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé 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 Sé que otro amor te encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no jure darte, quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Y hoy te hablamos de semana y de tu abandono, yo me perdono Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se vive, desde cómo lleva La vida le dé positiva sin problema Aquí es todo diferente, todo es diferente En la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es feliz y siempre es buena Vivir mejor, estar mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Eh, eh, 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 eh! Oh, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 La vaca no da la leche, la gallina, los blanquillos, es de lo que a mí me sobra para jalarle al gatillo, aunque me quede la lumbre, nunca me pongo amarillo. La guerra está declarada, en mi enemigo el gobierno, tengo gente bien armada, con el requinte y con cuerdos, con una orden del jefe, se meten al mismo infierno. Yo tengo gente cuidando, con puro lente en plan rojo, para mirar en la noche, lo que no miran los ojos, hay mucha lana y energía, para descuidar el negocio. ¡Gracias! 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 Cuando vendan los cabeles a fumigarme las flores, mis jardineros lo bajan con armas de las mejores. Estoy muy bien preparado, pásenle frente señores Voy a mandar un mensaje de muerte a los patrientos Los que han querido tomarme, si vieran cuánto lo siento Entréle a topes al chivo, si es que me quieren ver muerto En la sierra de Sonora, de Sinaloa y de Durango Tengo botita centrada, pero te estoy avisando Por si quieren fumigarla, lo voy a estar esperando ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Vamos a seguir la fiesta! ¡Eva! ¡Viene, vega! ¡Sube, sube, sube! ¡Eh! ¡Bailamos sabroso! ¡Cumbia! ¡Eso, César! ¡Cumbia! Como la brisa del mar, con este ritmo llegaste a mí Este era tu destino, estaré conmigo solo para mí Como la brisa del mar, con este ritmo llegaste a mí Pasan las horas, no puedo estar sin ti Veneremos a nada contigo, yo quiero vivir ¡Vamos, dice! Verdad mía, verdad de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verdad mía, verdad de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verdad hermosa, mujer, tú eres mi vida Verdad mía, la bella de mi silla Verdad mía, verdad de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verdad mía, verdad de mi amor Verdad mía, verdad de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verdad hermosa, mujer, tú eres mi vida Verdad mía, la bella de mi silla Verdad mía, la bella de mi amor ¡Sale! ¡Sale, muchas gracias! Y arriba sin algo Verdad mía, la bella de mi amor ¡Sale, muchas gracias! ¡Sale! ¡Sale! ¡Venga, mi hijo! Y desde el abogado Venga, dice que no tiene rol Venga, dice que canta y arrero Porque la chica es llamada Déjame dar sombrero, ya verán ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¿Cuándo es que ahora te vengo? ¡Lleve a seguir a la cámara! ¡Lleve a ser el enemigo! ¡Lleve a ser niño perdido! ¡Arriba mi cuantorito! ¡Venga, llanto me lo vengo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, llanto me lo vengo! ¡Eso! Y me diste el enamorado Pero de donde la tengo Cada vez en el ero Un ero pero que suerte Porque siempre está en su calle No me la arranco La muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 por Dios Ya me arrastro mismo Que me siga la temporada Siempre toquen el feliz Siempre hay niños perdidos Pero yo me mando ahorita Para que me hagan comer el vino Ay, ay, ay ¡Eso! Ay, ay, ay ¡Claro! Ay, 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 ay Solo para el maestro Silorio ¡Claro derecho! ¡Claro derecho! ¡Claro derecho! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Y arriba las viejas! ¡Claro derecho! ¡Claro derecho! ¡Claro derecho! ¡Claro derecho! ¡Que salga el toro! ¡El toro! Lo que yo quiero es gorear ¡Que salga el toro! ¡El toro! Lo que yo quiero es gorear ¡Que salga el toro! ¡Con una haga! ¡Con un chiquito! Lo que yo quiero es morir ¡Vamos arriba, todo mundo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, todo mundo! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, todo mundo! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, todo mundo! ¡Vamos arriba, todo mundo! ¡Vamos arriba, todo mundo! ¡Vamos arriba, todo mundo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, todo mundo! 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 Y quién sabe cuándo te podré olvidar Oye, emocionado estaba yo ¿No se oye? ¿Cómo fui tan ciego para Noel? Gracias, gracias Quiero hablar de por a lo que todo está Y yo estoy confiado donde fui a caer Oye, ese gringo mucho te ven No lo tienen, no lo tienen, no lo tienen No lo tienen, no lo tienen No lo tienen, no lo tienen Y arriba sin malo No se duerma, cuñado ¡Arriba, cuchi! ¡Arriba! 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 Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo Al que se oiga Al que se oiga fuerte ¿Cómo fui tan ciego para no entender? ¡Eso! Quiero una aventura a lo que todo está Y yo estoy confiado donde fui a caer ¡Dale! ¡Dale! Se lo enviamos por ahí los temas viejitos que dejaron por ahí Que soy Coyote con la banda Coseña, compadre Dice por acá, saludo a San Andrés Aguayucan Xochimilco, gracias Coyote Te estimamos toda la raza bandera, compadre Gracias de veras por ese bonito apoyo A toda la raza bandera de Xochimilco Dice por acá también, rápidamente A ver Un saludo para el amigo Arturo, el Kiss Y Mario, el Chipote de Juchi Sale, compadre Dice un saludo para ellos Un saludo para la niña de mi vida Rosabra, que la amo atentamente, Mario, compadre Sale Es una regalza para Beto Acevedo, Flores Ahorita le complaceo por ahí con su canción, compadre La gente que viene de la Meca, Meca, también saludos No se escuche el Coyote en los monitores No se escuche el Coyote en los monitores, compadre No se escuche el Coyote, compadre ¡Ánimo! Saludos para toda la gente Muchísimas gracias, de veras Queremos agradecerle A la gente de la hospitalidad Esta bonita que nos ha brindado La verdad queremos felicitarlos Por esta bonita fiesta Queremos felicitarlos Nunca me aviso tanta gente Y tanta gente tranquila, compadre Felicidades por portarse también con nosotros ¡Gracias! ¡Echenle mi pana! ¡A ver! Ahí en la mesa del rincón Seguro estoy que hace largo pensando que la quiero Yo soy campeón en el amor Yo soy campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay de ratas Por eso el de las gotas De mi me responde Y en la mesa del rincón Me denme la botella Que no te voy a llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado De lo contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve ella y una mesa Ni la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso el de las gotas Y en el refugio Que en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no te voy a llorar Que sea muy feliz Que sea donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas a más Conmigo Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Querido Querido A ver mi amor Cuanto de tiempo Que ya me Te hice Adiós Yo me demasco Y por mi amor Que sola Estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante No se cree En el camino Que me cae Rebezando Con otra voz Olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Mi amor Que sea muy feliz No te guardo Rey Era libre de ti Pero te pido Un favor Que no hable Ni ni mal De mí Olvidando Si yo Sea mucho mejor Para que eres Para ti, ya que eres con amor, muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte, por el que no me miras ya jamás Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte, por el que no me miras ya jamás Jamás, jamás, jamás Los amigos, que les puedo decir, muchas gracias a toda la producción que hizo posible que esta noche yo estuve en sus hogares Compartiendo un poquito de mi vida, de mi música y de todo lo que es Julio Preciado Dios los bendiga, porque esto fue En Directo A tus brazos, ahora A tus brazos, a tus brazos, a tus brazos Tengo ganas de volver, tengo ganas de llegar Mi camino debo recorrer para estar contigo Sé que aquel matino soy, va conmigo a donde voy Por una bocina te oigo en cada esquina A ver, yo quisiera ser para volar y estar contigo Cuando regreso a tus brazos, siento mi cuerpo que vibra Si por las noches te abrazó, si por las noches te abrazo, se me hace Cuando regreso a tus brazos, mi cuerpo se ilumina Y aunque yo cierre los ojos, sé que los tuyos me miran Cuando regreso a tus brazos Eso, 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 saludos para todas las mujeres, con todo respeto ¡Ánimo! ¡A ver cómo dice todo, dice la canción de lado! ¡A ver cómo dice todo! A ver, yo quisiera ser para volar y estar contigo Cuando regreso a tus brazos ¡Fuerte, fuerte! ¡Si por las noches! ¡Ahora! Cuando regreso a tus brazos y mi cuarito se ilumina y aunque yo cierre los ojos ¡Séquelos! ¡Cuando regreso a tus brazos! Cuando regreso a tus brazos, tema del coyote para todos ustedes, muchísimas gracias Yo quiero enviar un saludo muy cordial para un amigo por allá que trabaja en Televisión Azteca A mi compa Javier Alatorre ¡El saludo! Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko ¡Gracias! 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 ¡Gracias!